Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y desde aquí te mando todos los días las más relevantes noticias del mercado de las criptomonedas. Y si todavía no estás suscrito a mi canal, definitivamente ve para abajo, suscríbete por favor para no perderte nada, nada, nada de este valioso contenido que sin duda alguna ha ya generado muchos, muchos, muchos beneficios para otras personas, mucha gente, han invertido en algunas criptomonedas que yo estoy analizando aquí. Entonces si tú estás pensando de empezar de invertir en criptomonedas o ya has invertido y no sabes en cuál criptomonedas ahorita invertir, cuál es la mejor opción, definitivamente suscríbete y por favor, un favor, dame likes, dame muchos likes, rompe este botón de los likes. ¿Por qué? Porque solamente cuando yo tengo likes en mis videos, YouTube está mostrando este contenido a más y más y más y más personas. Solo así puedo yo crecer con este canal, solo así puedo yo tomarme el tiempo todos los días para analizar todos esos nuevos proyectos que salen todos los días al mercado y sin duda alguna hay cosas muy, muy, muy interesantes. Pero vamos a entrar ahora mismo directamente al contenido primero con los mercados. ¿Qué ha pasado hoy? Bitcoin ahorita está subiendo, subiendo, subiendo. Si tú me has visto en los últimos días y semanas sabes que hemos tenido días cuando se estaba negociando Bitcoin a 9100, 100 entre 9000 y 9100. Entonces ahorita estamos a 9190. Yo te voy a enseñar aquí en este video exactamente mi posición que yo he abierto a Bitcoin. Te enseño exactamente el precio donde yo voy a salir. Entonces vale mucho la pena de estar, de quedarte aquí. Ethereum también muy buena posición. Ya todas las posiciones que yo he tenido están cerrados. Ahora totalmente tengo mi robot trabajando con Ethereum porque sí hay bastante movimiento y hay que aprovecharlo. Y constantemente está comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. XRP 5.4% en general hoy, todo, todo muy arriba. Bitcoin Cash 5% Cardano 12% también. Muy, muy, muy feliz. Acuérdate que yo había dicho que tengo una posición en Cardano que estaba muy, muy, muy en números rojos. Pero aquí tienes que tener esta paciencia. Yo tengo una cuenta en Binance y no está registrado en Binance. Entonces, por favor, ve abajo aquí o arriba en el video, donde sea, donde tú lo ves. Y regístrate en Binance. Regístrate en Binance, aunque no vas a invertir todavía en criptomonedas. Pero ten esta cuenta. Ahí están todas estas criptomonedas con la capitalización pequeña, donde tú puedes hacer grandes, grandes, grandes ganancias. Entonces, en Binance también vendí hoy, o se vendieron de manera automática, por haber puesto mi target, toda mi posición de Cardano, con la cual he ganado bastante, bastante dinero. Litecoin 9.0. Acabo de abrir una posición en Litecoin. Binance Coin también. Ya se vendió todo, todo, todo. Yo te dije, mira mi video. Yo te había explicado por qué el precio va a subir, por qué van a lanzar una nueva moneda. También he preparado un video sobre eso. Lo voy a editar en los próximos días. Lo voy a sacar. Hay una nueva exchange descentralizada de Binance. Y ellos están haciendo una nueva sidechain que va a ser también una moneda DeFi. Y tú puedes, si tú conoces un poco mejor las criptomonedas, abrierte una billetera en Metamask. O si tienes Metamask, la puedes conectar con la sidechain, con una nueva blockchain de BNB, del Binance Coin, de la moneda de Binance. Y puedes recibir algunas monedas gratuitas. Entonces, muy interesante aquí. Por eso la gente está comprando ahorita el BNB. Ojo, cuando se acaba este nuevo lanzamiento de la nueva moneda, la gente ya van a vender. Porque solamente tú vas a poder tener acceso a una parte de estas monedas que es como una rifa. Si tú tienes Binance Coin. Por eso todo el mundo está comprando Binance Coin. Pero después, pum, lo van a vender. Chaining también subió 2.0. Todavía tengo una posición en chaining muy grande. Acabo de agrandarla. Y pues Crypto.com también muy bien. Ellos también todavía tienen una posición bastante grande. Tezos también tienen una posición. Y esas son las monedas de hoy. ¿Cuáles son en los top 100 los más grandes ganadores? Edge Bear subió 47. Yearn Finance. Sobre eso te quiero decir algo. Yearn Finance ha tenido unos aumentos enormes, enormes, enormes. Se ha multiplicado por 100. Una moneda, mira, que cuesta 3.601. Yo quiero aquí hacer un llamado, un llamado y una advertencia. Mucho cuidado con esta moneda porque yo la he mirado un poco. La verdad, no quiero decir que está manipulada. Ni tampoco quiero decir que no está manipulada. Simplemente cuando hay crecimientos tan bruscos y es la criptomoneda que más, segundo, más cuesta atrás después de Bitcoin, mucho cuidado. Entonces, sí, no lo tocaría. Swipe, obviamente. Qué bueno. También estoy con mi robot acumulando más y más y más swipe. Amplifor. Amplifor es una moneda que todavía no he entendido bien. Tengo que tomarme tiempo y investigarlo bien. Hoy también te voy a presentar una nueva criptomoneda. Y Amplifor es definitivamente algo que hay que mirar bien. Aquí, UMA, Litecoin, DXChain, Token, Blockstack, Elrond. Elrond también. Elrond también estoy acumulando a través de mi robot, Bankor Network Token. Perfecto. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos lo siguiente. Cardano. Cardano va a tener su hard fork, su bifurcación dura, fuerte, como lo quieres llamar en español. El 29 de julio. Bueno, acuérdate que siempre te digo, aquí, todo este mercado, los precios que suben, que bajan, tienen que ver con el sentimiento de la gente o con las emociones de la gente, en inglés, sentiment. Entonces, si ellos cumplen con eso, si ellos cumplen y hacen esta bifurcación, o hard fork, si el 29 y todo funciona, todo está bien, puede, puede tener efectos muy positivos. Por lo pronto, ADA ya está subiendo y definitivamente hay que ver, apúntatelo, el 29, el 29, la modificación, la bifurcación que hacen, se llama Shelly. Si Shelly funciona bien, si después el staking es posible, si cumplen con todo lo que están ofreciendo, puede, puede tener, hará un crecimiento muy, muy grande. Aquí, el número de los bitcoins que tienen más de mil bitcoins, más de mil bitcoins, si, estás escuchando bien, está subiendo, está subiendo. Aquí un tuit, muchas gracias a Glassnode, una empresa que está ofreciendo datos, datos de una manera muy transparente, por eso, Glassnode, y están como enseñando o tienen muchos nodos, sí, de diferentes criptomonedas, de diferentes blockchains, y a través de esos nodos tienen acceso a muchos datos, hacen muchas comparaciones. Entonces, ellos también ven cuántos bitcoins se han movido, no se han movido, cuánto tiempo están, en qué bolsa, cuánto están ya en las billeteras, cuánta gente han comprado sus bitcoins en un precio menor de hoy, cuánto por ciento de la gente están ganando, cuántos están en números rojos. Entonces, Glassnode es algo que debes tú mirar, algo muy, muy, muy interesante. DeFi, DeFi, acuérdate, en cada video te hablo del DeFi, no me canso de decírtelo, yo ya trato de cambiar totalmente mi portafolio, yo quiero casi 50% por lo menos, 50% quiero yo invertir en monedas DeFi y a través de un robot acumular más y más, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, tomando las ganancias siempre. En la moneda, por ejemplo, empecé ahorita con Lend, con Swipe, con Elrond, con Atom, también son proyectos que no porque yo pienso que son los mejores, simplemente es porque ahorita tenía una cierta cantidad de ellos, ya son algunos más, pero voy a hacer un video donde yo te muestro eso, acuérdate que yo, mi dinero siempre está donde está mi boca también. Entonces, muy importante aquí, 4 mil, 4 millones de Ethereum están ya dentro de las monedas DeFi. Imagínate esta cantidad. Un Ethereum hoy está negociando casi a 300 dólares, para que tú entiendas, y aquí el crecimiento, si tú ves el crecimiento simplemente de mayo hasta ahora, en julio. Muy, muy, muy interesante. Y esas monedas, créeme, en los próximos meses, en los próximos 18 meses, van a tener un aumento como no tienes. Y ya, realmente aquí casi, casi no puedes hacer nada, no te puedes equivocar. Si tienes dinero, yo te recomiendo pártelo en 10 y invierte 10% en monedas DeFi que tienen ya una capitalización muy grande, que son muy seguras, que obviamente no van a tener un crecimiento muy grande todavía, pero un por 5, por 10 está ahí posible. Y 5 partes inviertes en 5 monedas que todavía tienen un gran crecimiento, pero obviamente un gran riesgo que todavía se pueden perder. Sobre una, voy a hablar ahorita, pero obviamente no te digo que debes tú invertir, yo te doy la información como punto de partida y tú haz tus propias investigaciones. Ahora, Bitcoin. Bitcoin fue declarado por una corte como dinero. Entonces, los Estados Unidos están considerando el Bitcoin como dinero, como dólar. Porque, ¿cuál es el fondo de todo eso? La historia detrás de eso, había una demanda en Estados Unidos y se trataba de lavado de dinero y usaban Bitcoin para eso. Entonces, el abogado está alegando que dice, no, ustedes están diciendo lavado de dinero, pero no es dinero, es Bitcoin, son criptomonedas. Entonces, esta corte en Washington, D.C. determina que no, no es cierto, Bitcoin es dinero. Piensa un momento, ¿qué es eso? Piensa un momento. Una corte en Estados Unidos dice que Bitcoin es igual a dinero. ¿Te suena algo? Entonces, estamos cada día avanzando más y más y más y más. Y si tú todavía no has entrado en este mercado de las criptomonedas, pues créeme que ahora es tiempo. Aquí te quiero hablar de un proyecto que yo he visto, que he mirado y me parece muy, muy, muy interesante. Se llama SEO. SEO, X, Y, O. Aquí lo estás viendo. Es una aplicación descentralizada, una DAP. Y esta aplicación permite que tú haces staking con diferentes monedas, con tokenes ERC20 que están hecho, están montados encima del blockchain de Ethereum. y entonces tú puedes bloquearlos dentro del protocolo de SEO y puedes tú por adelantado cobrar tus intereses prácticamente. Y lo bueno es que tú puedes prácticamente hacer lo siguiente. Tú puedes decir, ok, yo voy a guardar aquí mis monedas LINK, porque yo creo que el LINK va a subir mucho, puede ser un staking, pero quiero que me pagas en BAT, Basic Attention Token, ¿sí? Del browser Brave. Entonces, eso es algo muy, muy, muy interesante. También stablecoins. Puedes hacer... Puedes recibir intereses sobre stablecoins, security tokens. Sí, todo está totalmente descentralizado y también, obviamente, están interesados de dar oportunidad a la gente de publicar contenido a través de portales que también están descentralizadas y, pues, hoy en día tú sabes que hay mucho, mucho problema con la censura. Facebook te... A veces me censura a mí. Mucha gente, muchos youtubers en criptomercado no te permite anunciar y muchas, 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 muchas cosas. Entonces, muy transparente. Aquí también tú ves las personas atrás de este proyecto con nombre. Te puedes tú conectar con ellos. Puedes hablarles, puedes preguntarles. Es muy, muy, muy transparente. Entonces, me gusta mucho, mucho, mucho este proyecto para verlo. Pero, como he dicho, ojo, no te quiero decir que lo compres. Simplemente te estoy diciendo que abrigué aquí. Miramos el mercado de esta moneda. Obviamente, ya ha subido muchísimo. Sí, inició con 0.09 centavos. Menos de un centavo. Sí, luego tenía su precio máximo. En 23 centavos. Retrodució otra vez a 6 centavos. Y actualmente, bueno, estaba a 34 centavos. Y hoy se negocia a 32 centavos. Hay que ver, hay que ver. Aquí, esta moneda solamente puedes tú comprar en estas exchange pequeñas, Uniswap, Hotbit, who.com. Entonces, aquí, imagínate, ni siquiera tienen datos de su liquidez. Entonces, ojo con eso, pero es una opción, una moneda que, sin duda alguna, te puede dar un gran beneficio. Yo no tengo la menor duda que se puede multiplicar por 100. ¿Ok? Puede costar 330 dólares porque es algo que yo creo que la gente va a ocupar mucho. Ok. Ahora, mi posición. Yo te dije que yo voy, abrí las cartas, voy a decirte ¿en qué posición estoy haciendo trading yo ahora? En este momento. Ok, perfecto. Aquí ves tú mi posición en Pemex. Pemex, una bolsa en que tú puedes negociar contratos futuros. Tengo aquí una posición abierta de 75.000 dólares. ¿Ok? Yo entré en el precio de 9.638. ¿Por qué? Porque tenía otra posición y esta la había cerrado más o menos en este precio, un poco más bajo. Y cuando yo me di cuenta que este bull run, este mercado alcista, sube más y más y más. Entonces, abrí otra posición. Aquí estás viendo ahorita estoy ganando ya 500. Mira, estás viendo hay un breakout. 600 dólares. Qué bueno que en vivo pasa aquí eso. Aquí tengo mi entry price donde yo entré y tengo mi stop loss ya encima. Encima del precio de la entrada. Es decir, si ahorita el precio de Bitcoin cae, voy a no perder nada porque aquí mi stop loss donde automáticamente se vende todo está por encima del precio que yo he pagado. ¿Cuál es mi precio de salida? Mi precio de salida, aquí lo puedes ver tú, son 9.985. 9.985. Eso es que yo creo donde está la próxima resistencia. Ahí va a tener problema Bitcoin y mi stop loss es en 9.641. Cuando baja otra vez en 9.641 va a vender automáticamente mi posición y como yo entre a 9.638, 3 dólares menos, no puedo ya perder. Eso se siente muy bien cuando sabes, sube a baja, no importa, no puedo ya perder en una posición de 75.000 dólares. Pues obviamente es bastante, bastante delicado si tú tienes una, puedes sufrir una gran pérdida. Entonces ves aquí, ahorita ya estoy en 595, pero yo creo que vamos a ver más, más, más y más volumen. El volumen realmente es un poco bajo. Yo hubiera, me hubiera gustado tener más volumen aquí. Estás viendo que sale, entra un poco y ya inmediatamente baja. También aquí se ve que Bitcoin está sobre, no, no tanto sobre vendido porque está todavía el RSI en una muy buena zona donde hay espacio para arriba. Entonces, si tú quieres aprender cómo hacer trading, ponme aquí un comentario. Yo ya estoy preparando mi curso en los próximos días. Lo voy a publicar, lo voy a vender. Lo voy a vender, no lo voy a hacer gratis. ¿Por qué? Porque tú sabes, lo de gratis no vale, no tiene valor. Entonces, tampoco voy a cobrar millonadas, va a ser un precio moderado en comparación con lo que puedes ganar, pues va a ser muchísimo. Mira aquí, ya estás viendo 750. Sí, así se gana en el trading. Cuando empezamos el video estábamos a 580, ahorita estamos ya en 780, 200 dólares en unos minutos. entonces así me gusta hacer trading y ahorita puedo yo, por ejemplo, subir mi stop loss un poco ya viendo que está está subiendo bastante, entonces subo mi stop loss, es decir, cuando otra vez baja el precio abajo de aquí, todavía eso me lo he ganado, entonces es subir el precio. Si te interesa el trading, si te interesan las criptomonedas, mándenme un mensaje, aquí arriba, abajo, ves un enlace de mi libro en Amazon, si no sabes todavía nada de criptomonedas, puedes leer mi libro en Amazon, lo puedes leer gratis y en los próximos días, como yo te dije, yo voy a publicar, voy a ofrecer, voy a lanzar mi curso básico donde tú puedes aprender sobre criptomonedas y también después por curso más avanzado donde tú aprendes todo eso del trading aquí estás viendo ganando 790 dólares y encima en los 80 800, entonces ves que el trading sí da dinero, claro, puedes perder mucho también, es obvio, estás viendo ahorita, está disminuyendo, pero si sabes lo que haces, puedes disminuir tu riesgo, puedes disminuir tu riesgo, obviamente no se puede ganar siempre, a veces se equivoca, a veces se pierde, mientras ganas más que pierdas, todo está bien, ok, suscríbete al canal, dime, ponme comentarios, qué es lo que tú quieres ver, cuál moneda quieres tú que yo analizo en algunos videos, acuérdate por favor, todavía estoy de vacaciones, estoy todavía con mis hijas, estoy un poco limitado de tiempo, pero después lo único que hago, eso es lo único que hago, yo no hago otra cosa, no tengo otro negocio, no tengo otra ocupación más que las criptomonedas, entonces, me gusta mucho ver aquí esos numeritos cuando uno gana dinero, eso es una maravilla, ponme un comentario, tú haces trading, también haces trading, en qué plataforma haces trading, si no has registrado en Binance, regístrate ahora mismo en Binance, aquí arriba o abajo, ves el enlace, o regístrate en SwissBorg, SwissBorg también es una aplicación, es más fácil que Binance, Binance es cuando tú ya estás un poco más avanzado, cuando tú quieres profesionalmente hacer trading, cuando tú solamente quieres de vez en cuando acumular un poco de cripto y no te quieras ocupar tanto de eso y no estar tan pendiente de SwissBorg es muy buena opción, los enlaces se encuentras abajo en los comentarios, eso fue todo por hoy, muchas gracias, te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días inscrípto ¿no?